De respeto entre la gente el hombre es manso de apellido Si le buscan será lo contrario Se lo digo y lo admiringa mi compa Gonzalo Un saludo a los patrones en Guerrero Y en Jalisco hay gente grande que respeto 7-11 con los dados he jugado Las apuestas, la baraja y también en los gallos Lento a todo y es un gusto que lo he conservado Con partidos fuertes yo ya me he tomado Jaspanta Amarilla nunca me ha fallado Y el 8 de julio retoma una banda Este como aniversario ya es parranda Una Barbie y en los altos soy bien recibido Con botellas VIP siempre doy el vestido Y en la Gucci me conocen los tabachos Al tirarte por el somismo trabajo Pa' vaciarme en Montecarlo en Cheyenne Hay envidias pero nada de eso me defiende 38 del caballo es la que me defiende Las traiciones son de quien menos espera Por eso el viejo un solo se la navega A mi hermano se le extraña y se le espera Y me duele el mirar mi sangre prisionera La esperanza no la pierdo de verte aquí afuera Mi viejita está esperando su regreso Y su anhelos darte un abrazo y un beso Por lo tanto no me olvido de mi pueblo Debe llamar mi tratante correo heridos Pronto vuelvo a pasar por calles empedradas Con mi gente mi familia se arma desvelada Por ahora trabajar mejor alerta Les recuerdo que soy manso por él